Hola a todos, soy Kylian, quería dirigirme a vosotros. Desde hace tiempo siempre dije que me dirigiría a ustedes cuando llegara el momento, así que quería anunciarles a todos que esta es mi última temporada en el Paris Saint-Germain, no voy a renovar y voy a terminar mi aventura en unas semanas, voy a jugar en el Mont Blanc. Mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo fue muchas emociones, muchos años en los que tuve la suerte y el inmenso honor de ser parte del club más grande de Francia, uno de los mejores del mundo, que me permitió llegar aquí, vivir mi primera experiencia en un club con mucha presión, de crecer como jugador, claro, al lado de algunos que fueron los mejores de la historia, algunos grandes campeones, de convivir con bastante gente, de crecer también como persona, toda la gloria y los errores que he podido cometer. Primero que nada quiero agradecer a todos mis compañeros, a todos los que he tenido, todos los entrenadores, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre, toda la gente del club, lo que la gente no ve, los que trabajan detrás de cámaras, ya sean los fisioterapeutas, los encargados del equipo, el personal de rendimiento, toda la gente en las oficinas, en el campus, todo el mundo, porque hay personas maravillosas que dan todo por el club y merecen ser reconocidas, a pesar de todo lo que pueda suceder afuera, toda esa nube mediática que a veces rodea al club, realmente hay amantes del club que quieren defenderlo. Y hacer que este club brille, y eso es gratificante, y sé que con todas estas personas, este club, está en buenas manos, es difícil, muy difícil, no pensé que iba a ser tan duro anunciar esto, dejar mi país, Francia, la Ligue 1, una liga que siempre he conocido, pero creo que necesitaba eso, un nuevo desafío después de este año, es difícil y claro, hay personas a quienes quiero agradecer más que a nadie, son los aficionados, sé que no soy el jugador más expresivo, no siempre, estaba a la altura del amor que me dieron durante siete años, pero nunca quise engañar, siempre quise rendir. El PSG es un club que no deja a nadie indiferente, se puede amar o se puede odiar, yo elegí a Marlo y lo hice durante siete años, con altibajos por supuesto, pero en ningún momento he lamentado firmar con este club prestigioso, es un club que guardaré en mi memoria toda la vida. Diré a todo el mundo, toda mi vida, que tuve la suerte de jugar aquí y ahora ya no seré un jugador, y seguiré viendo todos los partidos, claro, porque es un club que siempre me interesará y siempre estaré atento a las noticias del club. Ese fui yo con mis cualidades y mis defectos, pero intenté dar la mejor versión de mí mismo durante estos siete años, pero antes que nada quiero darles las gracias, porque sin ustedes no habría podido experimentar ni la mitad de todas las emociones que he vivido, y solo por eso, estoy eternamente agradecido. Gracias a todos, espero que terminemos este año con un último trofeo, pasaremos buenos momentos, por lo que queda, y sepan que ustedes permanecerán en mi corazón, para siempre. Aquí es París, y adiós.